En política y en la vida lo importante son los tiempos, vamos a esperar a ver cuál es la propuesta del presidente esta tarde. Yo creo que las líneas de unos y otros están suficientemente claras y vamos a esperar al debate. Lo que estoy seguro es que tanto el gobierno de la Generalitat como el gobierno de España no harán nada que se salga o que transgreda las normas, que es la norma básica en un Estado de Derecho y la norma que asegura la convivencia democrática.